¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el nombre del padre de Ranma y medio? ¿El nombre del padre? De Ranma y medio. De Ranma, el nombre del papá de Ranma. Ay, no sé. ¿De igual? No. ¿Igual no? ¿Cómo se llama la papá de Ranma? ¿Una pista? No hay pistas en este juego. ¿Por qué no puede haber pistas? Porque no, la cosa es que ustedes tienen que ver. Pero esto no es gusto, tiene que ver A, B, C. Bueno, empieza con E. No, no sé. ¿No? Bueno. En Masao Tome. Número 3. Mohoho es el villano o uno de los villanos de cuál serie animada. Mohoho. Ajá. Ay, eso me suena como a Goku. No. ¿No? Ni cerca. Ni cerca. No es un anime. Ah, ¿no es un anime? Es una faula para niños. Mohohoho. Me suena como un bicho pegajoso. No. ¿Tampoco? No. ¿No? No, no. Una serie para niños. Sí. No sé. No. 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 Ya, mucho. Le di demasiado tiempo. Las chicas superpoderosas. Chicas superpoderosas. Ajá. Tal vez esta se la pega. Vamos a ver. Número 4. ¿Cuál es el nombre del pueblo de Jaimito el Cartero en El Chavo del Ocho? No, no me está hablando de las chicas superpoderosas. Sí, esa fue la pregunta anterior. La siguiente es, ¿cuál es el nombre del pueblo de Jaimito? En El Chavo del Ocho. Siempre dice, yo vengo de... ¿De la vecindad? No. Carol, vamos. Soy yo el chavo. Siempre dice, yo vengo de... Pero hace tantos años. No. ¿No se la saben? No se la saben. No se la saben. No se puede decir que vengo de la renta, pero no. Ok. De tanta mandata. No es taga mandata. Sí, perdón. Taga mandata. Sí, ve que sí se la sabía. Ve que sí se la sabía. Es que es difícil de pronunciar. Vamos, para el número 5. ¿Cómo se llama el fantasma amistoso? Gasparín. Muy bien. Una. Ya, muy bien, ya pegó una. Seis. ¿Nombre del perro de Ricky Ricón? Ay, pero... ¿Nombre del perro de Ricky Ricón? ¿Cómo se llama el perro de Ricky Ricón? ¿Pulgos? No. ¿Pulgos? ¿Pulgos es el que se vive? Pero no es eso. ¿Cómo se llama el perro de Ricky Ricón? Billete. Casi, casi. Está cerca. ¿Dólar? ¡Dólar! Muy bien. Se llama dólar. Dios. Muy bien. Vamos a ver. Número 7. ¿Nombre del caballo vaquero de Hanna Barbera? Ah, no. Está pidiendo mucho. ¿No te acuerdas? No, de Hanna Barbera. Ajá. ¿El caballo que era un vaquerito? ¿Tenía su propia faula? Sí, este... No, no era la que se... ¿Era el ratón vaquero? No. ¿Nada que ver con el ratón vaquero? No, nada que ver. No, no sé. Ok, era Tiroloco Macrao. Tiroloco Macrao. Sí, Tiroloco Macrao. ¿Se acuerdan? Vamos a ver. Número 8. ¿Cómo se llama el niño pelirrojo de anteojos de la serie Rugrats? Ay, no le creo. Espérate. ¿Te hablaba como a ti? Sí, Carlitos. Carlitos. Muy bien. Muy bien. Carlitos. Vamos ahora con el número 9. En la primera temporada de Pokémon, ¿cuántos Pokémon habían en total? La primera vez que salió Pokémon, ¿cuántos Pokémon sabían? ¿En la primera temporada? Ajá. O sea, cuando recién... Se empezaron a montar. Recién salió Pokémon, había cierta cantidad de Pokémon. ¿Cuántos eran? ¿No eran solo 3? No. ¿10? Mucho más. Al final de la serie se cantaban y decían, y decían, son solo tan, 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 tan. Y ahí venían cuando decían ¿cuántos? ¿No eran 20? No. ¿Más? ¿Mero más? Mucho más. Mucho más. No, no sé. Bueno. 150. Tengo que ser siempre el mismo. La última. Vamos a ver. Lleva 3. ¿Cómo se llama el dragón que acompaña a Mulan? Mulan... Su... 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 Pero si era... Ah, va, 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 va. Por ahí lo tiene, por ahí lo tiene. ¿Cómo se llama el dragón que acompaña a Mulan? Su... 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 No lo sabe. No lo sabe, mentira. Sí, pero me lo pegaron con toda la lana. A ver, se nos acaba el tiempo. Sí, no, no, ¿verdad? Sí. Ok. Se fue con 3 nada más. ¡Yo soy el poderoso! Pegó 3, por lo menos no se fue en blanco. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Le fue muy bien? Recuerden que se pueden ir aquí a Casamanga igual a disfrutar de estos ricos platillos que nosotros ya vamos a comer, estos platillos que están riquísimos. Y también la comida acá que es deliciosa. Claro, muchísimas gracias por acompañarnos. De nuevo, no se fue en cero, así que muy bien. Bueno, de verdad, para mí es un placer. Gracias por compartir este momento conmigo. Seguimos con más de The Comic Show. ¡Chao!